Con desayuno, masajes, corte de cabello, música en vivo y baile, celebraron el Día del Abuelo a adultos mayores que asisten a la Casa de Día de San José del Cabo, festejo que ofreció One Only Palmilla. Así lo compartió la coordinadora del Centro de Asistencia Social, Arianna Trejo, así como la titular de la Coordinación de Relaciones Públicas del Sistema Municipal de Iflos Cabos, Fernanda Andrade, quienes agradecieron a los colaboradores, así como a directivos de la empresa por el tiempo dedicado y el recurso invertido en favor de los abuelitos que disfrutaron de este convivio. Durante el desayuno que brindó el personal del desarrollo turístico, los abuelitos estuvieron disfrutando de música regional mexicana, además de que se instalaron dos módulos de atención para corte de cabello y masajes. A nombre de la Presidenta Honoraria del Sistema de Iflos Cabos, Flora Aguilar del Ex, se entregó un reconocimiento al personal y directivos del desarrollo por su contribución a la Casa de Día de San José del Cabo.